Música Aconteció en el templo de Salomón El gran clamor por los pedidos de todos los que colocaron toda su vida en el altar Y el pastor Heleno personalmente hizo este clamor en el altar del templo de Salomón Usted ya se imaginó lo que significa recibir tal bendición En un lugar tan sagrado Usted ya se puso a pensar lo que usted obtendría al recibir tal bendición Este domingo 26 de julio es su oportunidad Para recibir la bendición que el pastor Heleno trae directamente del templo de Salomón Domingo 26 de julio en el horario especial de las 7 de la mañana Usted recibirá esta grandiosa bendición Y en la oportunidad usted será consagrado con el perfume de las especies aromáticas En la misma fe de lo que hicieron María la madre de Jacobo y María Magdalena el primer día de la semana Pasado el sábado María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano Apenas salió el sol Aproveche usted este día domingo para ser el primero en encontrarse con su señor Que es el único que le ayudará Que le abrigará y que le dará todo aquello que usted tanto necesita Usted y toda su familia son nuestros invitados especiales Domingo 26 de julio a las 7 de la mañana Reciba esta consagración especial del templo de Salomón En nuestra sede nacional En el antiguo cine hispano En la séptima calle Entre cuarta y quinta avenida En el antiguo cine hispano